Vamos a hablar de Olimpo y el momento muy duro que está viviendo. Sí, obviamente. Uno todavía como simpatizante del fútbol, como en este caso trabajador de los medios que ha cubrido durante mucho tiempo la actualidad de Olimpo, hasta me ha tocado viajar, todavía no cae esta situación. Uno cuando titula esto en el final de una era, no es que quiere decir que Olimpo desaparece, pero digamos que hace 23 años que va a pasar algo que no pasaba. Efectivamente, Olimpo jugando un torneo federal, en aquel momento era Argentino B, Argentino A. Sí, Argentino A en aquel momento, fue en algún momento torneos del interior. Y bueno, intentamos en este video hacer un resumen de los 23 años, desde agosto del 96 a lo que sucedió el domingo cuando se conoció la noticia del empate de Santa Marina en Mendoza. Si te parece, vamos al video y después con un pequeño análisis te cuento algún dato más de lo que podría pasar de acá al futuro en Olimpo. Dale. Casi 23 años pasaron de la noche del 7 de agosto de 1996, en la que Olimpo derrotó a Villamitra en una tercera final en cancha de Liniers y se quedó con la Plaza La B Nacional, que la Asociación del Fútbol Argentino le había otorgado a la Liga del Sur. Los primeros años en la segunda categoría del fútbol argentino no fueron sencillos. El aurinero peleó el descenso, hasta el año de inflexión, el 2001. Jorge Ledo armó un super equipo con Alfaro DT para no descender y, beneficiado por un formato único en la B Nacional, terminó ascendiendo por primera vez en su historia. Desde ese 2001 hasta hoy se acostumbró a las mieles de enfrentar a los mejores de Argentina. De 16 temporadas en total, 12 jugó en primera, salvo en la 2008-2009. Siempre que retornó a la B, volvió inmediatamente. Está llegando para acá Domínguez Futsch, gola. ¡Gol! Que va a buscar el centro. Y sí, sí, el envío que va al arco se mete por atrás y gola. ¡Gol! Todavía no ha jugado y Olimpo es de primera división. El fútbol más importante de la Argentina tiene un nuevo equipo. Y es este Olimpo de Bahía Blanca. El 14 de abril de este 2019 quedará marcado como el fin de esta era exitosa para Olimpo y la ciudad. Será tiempo de barajar y dar de nuevo. Y sobre todo aguantar, porque la caída podrá ser más dura. Bueno, Agustín, cuando uno cerró este informe y dice la caída puede ser más dura, no quiere dramatizar, sino que Olimpo tendrá que ahora buscar otros recursos, porque va a jugar una categoría que es muy difícil, en canchas que no conoce, canchas diferentes a las que estaba acostumbrado a jugar en esta era que marcamos. Y además, sin tantos beneficios provenientes de AFA. No hay una televisación, no hay un caudal de dinero tan importante. Hay que buscar los recursos de manera externa. Esta mañana hablamos y decíamos, hay un ejemplo concreto de cómo una vez que uno empieza a caer es difícil retomar el caso de Huracán de Tres Arroyos. Es el gran ejemplo. Huracán de Tres Arroyos se mantuvo dos temporadas en la BN cuando volvió, pero ahora bajó, bajó, bajó. Lleva a jugar el Federal B con Bellavista, con Liner, con Tiro Federal y hoy no juega ningún torneo superior. Tiene una cancha de primera casi inutilizada. Juega la liga local, lo cual no es de merecerlo, pero no está en condiciones para eso. Y hay que tener en cuenta que Olimpo en todos estos años también creó una estructura muy importante que ahora hay que sostenerla. Lo que ha hecho en teléfono, las remodelaciones en el Carminati. Olimpo tiene una estructura como club que es muy grande y sin otros ingresos que los socios se les va a hacer muy difícil. Claro, menores de AFA, que hoy la está jugando, no sé qué va a pasar con eso. Más de 100 y muchos más empleados, no tengo el número exacto. Tiene una estructura como club, obviamente, con el gran motor que era el fútbol. Olimpo es un club con muchísimas actividades, pero el fútbol era el motor. Entonces, ahí se van a comenzar a complicar unas cosas. Seguramente será tiempo de análisis los dirigentes. Sé que ayer la tarde tuvieron la primera charla con Brogi. No hay información oficial, ni siquiera ninguno ha hablado por estos tiempos de qué va a pasar del futuro. Por lo pronto será el sábado cerrar esta historia ante Quilmes y tener, escuchá, Austin, cinco meses casi de espera hasta volver a jugar oficialmente por una categoría superior. Una espera demasiado larga para un equipo, ¿no? Una espera demasiado larga. Así que así ha concluido o está concluyendo una etapa muy importante para Olimpo y vuelvo a destacar, acá sin fanatismo de por medio, ha marcado mucho también a la ciudad de Bahía Blanca. Sin duda. Gracias, Lucho.